Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un nuevo juego de The Blade World, espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribidme a mi canal y vamos a continuar. No es un tiempo que nos veamos a ver con muchos tipos de trucos de la ciudad. No han ido a la puerta. Me ordenes son de quedar en tu lado. O sea, que os da la puerta. No, no, no. No, 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 no! Estoy libre de ir a donde quiera No puedo ir a donde sea Pero recuerda que puedo cambiarlo en cualquier momento A la mierda al mando Gracias Gracias Ah, ese gigante intelecto Perrito se escapa El LQ-84I ha ido a AWOL Destruido Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Tengo hambre, a la mierda el mono Y otro menos Y fuera, otra batería que me quedo Ya está, hambre Era que... A ver, estoy por aquí Ok Voy a rechar de almacenamiento Oh, mira Una millón Voy a rechar de almacenamiento Tú, 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 yo Si venga a ella. Si venga, otro fuera. Otra batería al menos. Si venga, otra batería. 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 ¡No hay nada de nada! ¡Fuera la mierda esta! ¡Fuera el soldado! ¡Adiós soldado Colomo! y fuera otra mierdecillo de éstas y fuera ahí, el último y venga ahí, la última batería ah, mira, la compra de éstos más combustible a ver, por ahí ya más hay y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el capítulo de hoy de Blade Wolf. Espero que os haya gustado, comentadme, dadle a like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!